Hoy en What The Fact Show tenemos la pobreza en su máxima expresión Un choque cultural Y flacas ricky tics yendo de compra Pero este video llega gracias a un gato tocando el bajo ¿Qué hay Facebook, Twitter y Youtube? ¿Cómo están? Sí, ha sido una semana muy triste, se murió Maradona, Alianza se fue a la baja Y hice un video dedicado al Diego en el canal el día viernes Link en la descripción de este video Y espero que estén listos para meterle un bitch slap al botón de me gusta Y un rap kick a ese botón de suscribirse Porque hoy en What The Fact Show tenemos videos muy interesantes Y te van a hacer decir, what the fuck Como este video de una abuela que dice que la pobreza no la va a matar ¡Veamos! Nike Mom Nike ¿Estás sincero ahora mismo? Sí, no me va a matar la pobreza 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 Ven, no nos va a matar la pobreza, mira Ya tienes Nike Ponte los hijos No te voy a mentir Le salió bastante bien Y al niño se le ve feliz, eso es lo que importa Muy bien abuela, así son las abuelas Quieren la felicidad de sus nietos sobre cualquier cosa Pero saben que muchachos, la pobreza te puede afectar de muchas maneras No solo en una zapatilla Porque también puedes perder tu dignidad Y si no me crees, solo mira a estas flacas Requitex ¡What the fucking fuck! Mira, yo sé que eres una flaca bien reggaete Pero ¿cuánto te habrá costado esa copa para pasarle la lengua al lavadero? Tú sabes que ya le dio coronavirus y sida No te tienes que denigrar de esa manera solo porque no tienes dinero Puedes comprar otra copa o que alguien te la invite en la discoteca, para eso vas, ¿no? Así que mira, si algún día te sientes mal porque no tienes dinero Solo piensa que las cosas pueden ser peor Podría ser como un perro y ladrar así ¡Arriba! ¡What the fucking fuck! Quémelo y tirelo arriba antes que se reproduzca y domine el mundo Esto es lo más raro que vi en la semana ¿Cómo demonios un perro va a ladrar así? Y por eso siempre acuérdate, las cosas podrían ser peores Así que nunca, y me refiero a que nunca pierdas tu dignidad solo por una copa Es solo un consejo Bueno chicos, vamos a ver lo que está pasando al otro lado del planeta Y sí, vamos a tener un choque cultural Porque a veces las cosas que pasan afuera no las podemos entender Son cosas que están afuera de nuestro conocimiento Y si no me crees, solo mira lo que pasa en Corea What the fucking fuck Probablemente le dijeron que coma con la boca cerrada Pero que carajo, como vas a comer por la nariz Estos coreanos están cada vez más raros con su K-Pop Y ahora metiéndose fideos a la nariz Te dije que es imposible entender videos como este Porque son diferencias culturales Y sobrepasan nuestra inteligencia Como cuando los rusos se casan y hacen esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están en una alfombra voladora? ¿Por qué hacen poses como si estuvieran en el Titanic? Te estoy diciendo que no podemos entender lo que pasa en otros países Y no sé por qué los rusos harían esto si se hubieran una escoba Y estarían en una alfombra que se mueve ¿Y por qué lo harían para una boda? No lo sé Son cosas que no podemos entender Como no podemos entender lo que está haciendo esta chica Hay gente muy rara en este mundo Y menos mal que no están a este lado de esta tierra Pero muchas gracias internet por mostrarnos el otro lado del planeta Bueno chicos, este es el video más visto de toda la semana Y nos llega desde Italia Donde esta chica nos va a hacer un tutorial De cómo comprar en el supermercado De una manera sensual What the fuck Si suena bien raro, solo mira Y Al igual que no podemos entender la pregunta de la semana Que está en los comentarios de este video Baja los comentarios, responde la pregunta Así que díganme malditos degenerados Oh yeah Muchas gracias por este video de What the Fact Show Como siempre Yo soy Mox Métame un pez slap Aparece un montón de me gusta Y suscríbete al canal si te gustó este video Para ver más videos Nos vemos el próximo domingo O el viernes En What the Fact Show Si no lo sabes Ahora Lo sabes Y suscríbete al canal